Estamos en el Ministerio de Trabajo, Delegación Rosario. Acaba de concluir la reunión entre el SOEA, Bullati, con la presencia del Ministro de Trabajo de la Provincia, Julio Genesini. No sé si acostumbra estar este tipo de audiencias, Ministro, personalmente, pero bueno, ¿cómo lo ha vivido? Sí, bueno, con mucha satisfacción. Ustedes saben que es un proceso que viene de mucho tiempo a esta parte, con muchas dificultades en relación a este preso, un gran esfuerzo de los empleadores, pero también del sindicato, aceptando ciertas condiciones para ir transitando este momento difícil. Y gracias a esa situación, bueno, ahora hay un planteo de la empresa que podía empezar las actividades, venían a trabajar el 50% de los trabajadores, los otros seguirían conforme al actual régimen, pero bueno, con el compromiso de este inicio de actividades, y normalizando e incorporando a todos los trabajadores. Así que creemos que es un paso importantísimo, más en estos momentos de grandes dificultades para el sostenimiento de la empresa, de la actividad y los puestos de trabajo, y creo que esto es el resultado del esfuerzo y el trabajo en conjunto, y las persistencias, momentos que realmente la cuestión venía bastante complicada. ¿La empresa le pidió alguna ayuda especial para que interceda ante algún organismo? Nosotros estamos en permanente contacto con la empresa, con todas las empresas, y todo lo que es, bueno, el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Producción y otra área van a estar a disposición para coayuvar a ir allenando algunas situaciones como para que puedan desenvolverse de la mejor manera. Pablo Reguera, Bulletti reabre, como estaba previsto. Sí, mirá, se atrasó un poco, porque en realidad nosotros la expectativa que teníamos era el primero de abril, donde iban a ingresar todo el personal. La empresa, dado a que no todavía cerró con algunas negociaciones externas a lo que tiene que ver con, en este momento, el sindicato y sus trabajadores, pidió una prórroga hasta el día 15, que allí sí garantiza la entrada de todo el personal, que es lo que nosotros queremos salir a decir en el día de mañana, o a partir del día de hoy, que el personal de Bulletti estaría ingresando, la su totalidad, a partir del día 15. ¿De abril estamos hablando? Del 15 de abril. ¿Mientras tanto va a ir ingresando pablotinamente? Sí, señor, para el mantenimiento de la fábrica y para que tenga el funcionamiento correcto en el momento de arranque. Daniel Suchi, secretario gremial, hubo dudas de que se reabriera la firma, pero finalmente, buenas noticias. Sí, sí, como decía el Ministro acá también, que fue una larga lucha durante todo un año, tanto de la empresa y principalmente de los trabajadores y también el gremio que acompañó en todo momento. Creo que hemos podido resaltar esto, sacarlo adelante entre todos y esperar ahora que se cumplan estas cosas que se han venido firmando hoy, donde los trabajadores han resignado un 25% de su salario para que esto se pueda reabrir y se pueda llevar adelante con el fazón que ha hecho la empresa Vicentín. Sí, entonces también a las entidades que Buyati le está debiendo plata y todo eso, también le pedimos que hagan un gran esfuerzo, así como han hecho los trabajadores, le pedimos que hagan un gran esfuerzo en cuanto a las deudas que tiene la empresa para que esta familia pueda seguir adelante con su salario, aunque se lo vean afectado en un 25%. Gran esfuerzo de los trabajadores. Daniel Serna, que es trabajador de Buyati y miembro de la Comisión Directiva del Sindicato. Sí, la verdad que un año fue durísimo para la gente trabajadora de Buyati y bueno, con la esperanza ahora de volver a reabrir la planta y bueno, contento, la verdad contento con el Ministerio de Trabajo que siempre tuvimos los aportes de ellos, de nuestro gremio que nunca nos dejó de asistir con los beneficios durante este año, siempre fuimos contenidos en ese sentido y bueno, las familias nuestras y bueno, y ahora esperando, como dice Daniel, de tratar de que bueno, hay otros factores externos a nosotros y a la planta de Buyati que bueno, tienen que terminar cerrar un acuerdo y bueno, les pedimos al centro, yo voy a dar más precisión, al centro de transporte de Puerto San Martín y a la municipalidad que hagan un esfuerzo como hicimos nosotros durante un año, resignar algo para que la empresa arranque y todos vivamos mejor y bueno, porque estar un año sufriendo como lo hemos vivido es malísimo. Entonces bueno, agradecer otra vez al Ministerio de Trabajo que siempre acá donde vinimos a todas las reuniones durante este año nos supieron dar una mano y mediar en todo esto. Ministro, para ir terminando la nota, ¿usted está al tanto del enorme esfuerzo solidario que hicieron los trabajadores aceiteros de todo el departamento de San Lorenzo para aportar de su bolsillo y compensar un poco lo que perdían sus compañeros de Buyati? Sí, realmente bueno, es una cuestión que hay que destacar porque bueno, esta cuestión que se declama tanto la solidaridad en los momentos difíciles, bueno, allí es donde realmente se ve que el discurso, las palabras se compadecen con los hechos realmente y esto es una de las cuestiones importantes que desarrollan las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales en general y que permiten, bueno, ir sosteniendo el tejido social en los momentos realmente complicados y esto hay que ponerlo en valor porque normalmente no se habla de esta cosa, creo que realmente es muy importante y nosotros obviamente, bueno, felicitamos y agradecemos el esfuerzo hecho. Muchas gracias por la nota, los liberamos para que sigan su trabajo. Gracias. En vivo, desde el Ministerio de Trabajo, Delegación Rosario, acaba de finalizar esta esperada reunión, esta audiencia entre el SOEA, la empresa Buyati y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe a fin de dejar en un acta los acuerdos. Los trabajadores aceptaron esa quita del 25% de los accesorios, de los sueldos para poder ayudar a la empresa que reabra y la empresa sigue con sus gestiones en otros ámbitos como lo acaban de decir. Un gusto, transmite para ustedes. Gabriel Gómez Fiore, gracias. Gracias.